Personas de la separación, pero si hubieras un hijo que acabas de operación, aunque hayas estado 5 meses, tenés un hijo de opinión. Pero a eso me parece que está bueno aclararlo, aunque después el hombre por supuesto puede cambiar de opinión, porque al final no solamente tuvo un hijo, sino que tuvo dos, digo que quieras decir. Pero a veces, si la persona no quiere tener hijos y te lo plantea de arranque, eso me parece que es como sano y sano. Obvio, re válido. Porque después por ahí la otra persona piensa, no, en algún momento lo voy a hacer cambiar de opinión. Viste que era típico que vos pensás, no, lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Estás enamorado y preferís patearlo para... Claro, eso. Y después por ahí te hacen perder años vitales, quizás si vos de verdad lo tenés como objetivo de vida. Estuvo claro el hombre. Sí, obvio. Aunque habrá sido duro en ese momento. Lo que sí fue duro y tenso es lo que tiene que ver con esta primera audiencia. Toda esta semana, obviamente, totalmente eclipsada y atravesada por el WandaGate. Ayer decíamos el peor final, hoy ya es Wanda Nara, Mauro Icardi, la audiencia. Todo esto, obviamente, escaló ya en la justicia. A ver, muchas cuestiones para empezar a pasar en limpio. Por un lado, ¿se acuerdan que ayer cuando hicimos el tema dijimos que todavía Mauro Icardi no tenía por lo menos definido quién iba a representarlo en su defensa? Sí. Porque ahora sí ya hay muchas cuestiones que por ahí antes, como tenían afinidad a través de Rosenfeld, por ahí las manejaba con Ana, pero Ana no puede ser ahora representada o representar, mejor dicho, a ambas partes. Entonces, obviamente, Ana Rosenfeld se queda con Wanda y Mauro Icardi tiene un plantel de tres abogadas, a falta de una. Una es Elba Marcovecchio, que vos seguramente ahora cuando hables de lo de Andrea vas a referirte a Elba. También está Lara Piro, que para que lo ubiquemos es la mujer de Rodolfo Barili y Guadalupe Guerrero. Ellas tres, a ver, para que nos entendamos. Por ahí Elba lo que hace es más familia y Guadalupe Guerrero hace más lo que es penal. Y como acá hay como todo cuestiones que se van mezclando, porque por un lado tenés que empezar a poner en orden, bueno, cuota alimentaria, régimen de visitas, dónde van a residir las menores, dónde va a residir Mauro, dónde va a residir Wanda. Hay división de bienes en el medio, pero también está todo el tema de denuncias de exclusión del hogar y esta suerte de perimetral que tiene Icardi por sobre Wanda. Entonces empieza a mezclar todo, entonces necesita como una suerte de equipo interdisciplinario de abogadas, que son estas tres mujeres que por lo que pude averiguar, es un plantel como muy sólido, el que va a estar defendiendo a Mauro Icardi. Les cuento que hablé con la doctora Guadalupe Guerrero para justamente saber cómo se estaban preparando, digamos, de cara a la audiencia de hoy a la mañana, que había rumores que se iba a suspender. Yo le pregunté si ya estaba suspendida, me dijo que no porque el juez aún no se había expedido, esto fue ayer a las 9 de la noche, o sea que ellas hasta literalmente última hora de ayer, por ahí se la jugaban a que quizás no se haga, y por ahí no era por no querer presentarse, era para poder ganar un poco de tiempo porque si lo tomaron ayer como cliente, te tenés que armar una estrategia. Llegar y leer todo. Exactamente, te tenés que entrevistar con la persona, escucharlo, su versión de los hechos, ver por ahí con qué pruebas cuenta para poder demostrar determinadas cuestiones. Digo, necesitás una preparatoria que estaban como a contrarreloj, por eso te digo, 9 de la noche estaban ahí todavía esperando a ver si se suspendía, pero sabían que el juez todavía no se había expedido. Tema violencia de género, esto me parece clave, me dice, no hay violencia, no hubo, ni hay denuncia de violencia. A lo cual, por otro lado, en el día de ayer, sabemos que existió este llamado en 911, que se emitió esta orden a través del SAE de violencia, y que esto lo habría hecho la doctora Ana Rosenfeld, con lo cual digo, una de las partes dice, no hay denuncia, y que no hubo ni siquiera la violencia, y que no solamente que no hubo violencia, sino que además no hay denuncia, y por el otro lado, todo lo contrario. O sea, aunque hoy, después de la audiencia, que efectivamente se llevó a cabo a las 10 de la mañana, Wanda sí se presentó vía Zoom con su abogada, que obviamente lo hicieron a través del cható, en la propiedad donde quedó Wanda viviendo, y en el caso de Mauro Icardi, él no se presentó, y lo hizo a través de sus apoderadas, que son las doctoras que le acabo de mencionar. En este punto, entender que una de las partes, hasta ayer decía que había habido violencia, y hoy, pos audiencia, dice, no, bueno, no hubo episodios de violencia. También medio raro la respuesta de Rosenfeld, pero lo cierto es que por lo menos la parte que defiende Icardi desmiente completamente esta información, y dice que esto no ha sido así. Claramente igual lo están defendiendo, muchachos, porque van a decir, sí hubo violencia, también uno tiene que hacer las dos lecturas de la situación. Lo cierto es que hasta último minuto, que sí, que no, que sí, que no, el juez finalmente dice, no, esto no se mueve, esto se le da curso, y a las 10 de la mañana se llevó a cabo. Duró aproximadamente hora 45, o sea, bastante. Repito, Icardi se iba a enterar posteriormente de todo lo que se había hablado, porque él no la presenció online. Sí Wanda, que estuvo ahí junto a Rosenfeld, y después de toda esta situación, Rosenfeld baja, obviamente millones de periodistas esperando en la puerta del Chateau, y esto es lo que decía. Bueno, primero les aclaro que la audiencia se pudo hacer por Zoom, para evitar que de alguna manera, bueno, sean todos los medios que estén presentes en la puerta del juzgado, teniendo en cuenta que es un juzgado de familia, y lo que más les importa, por supuesto, es preservar a los menores. Entonces, Mauro no estuvo, estuvo solamente Wanda, estuvieron las abogadas de Mauro, que todavía no se presentaron por poder, pero por supuesto que la intención nuestra era poder esclarecer todo lo que estaba pasando, y buscarle una solución. ¿Qué pide Mauro Icardi? Espera, espera, espera. Lo único que les puede... ¿No participó por Zoom tampoco? No participó, no quiso presentarse, se presentaron sus abogadas, que habían pedido en el día de ayer la postergación de la audiencia, y el juzgado, por supuesto, dentro de las facultades que tiene, entendió la gravedad de lo que pasó, y por lo tanto no se suspendió la audiencia. Lo único que les puedo aclarar es que quedamos, teniendo en cuenta la salud de los chicos, la injerencia en la intimidad de la vida de los menores, que tanto las abogadas como Wanda y como yo, no vamos a dar ninguna, absolutamente ninguna conferencia, ninguna explicación de qué se habló dentro de la audiencia. Lo vamos a manejar dentro de tribunales y con la más estricta confidencia. ¿Tuvo que ver con el régimen de visita de los chicos? ¿Qué cuestión esta audiencia, Ana? Bueno, esta audiencia tuvo que ver con el... la verdad incómodo momento que se bebió el día de la exclusión, que hubiéramos querido que no acontesta, de la manera... ¿Has contestado, doctora? No puedo hablar, no puedo contar absolutamente nada, porque quedamos en no mencionar, por respeto a los menores, que vuelvo a repetir y que es muy importante que lo sepan, los menores no presenciaron nada. O sea, en todo momento Wanda preservó a estas criaturas de cualquier situación, porque, como siempre lo dijo y lo sostuvo, más allá de las cuestiones privadas e íntimas que tienen en cuanto a la separación y los motivos de su ulterior divorcio, Wanda lo que quiere preservar es al papá de sus hijas. Sabemos que esto trasciende más allá de la Argentina. Voy a tener que aprender turco, porque no sé las cosas que están diciendo en Turquía, pero... ¿No puedo hablar de eso? Porque todas esas cosas quedamos en seguir ventilándolas dentro del ámbito privado. ¿Y del dinero que espaltó, que dicen que Mauro habría sustraído? Hoy no se habló de todo eso que pasó en su momento, las cosas que se denunciaron en su momento. Todo eso está en una denuncia. ¿Tiene que hablar? ¿Restringido el acceso a este departamento en este momento? Ahora lo que tenemos es el hecho desagradable que pasó la semana pasada, perdón, hace dos días. Pasó todo tan vertiginoso que... Sí, él no puede volver a la casa. Yo lo único que quiero que sepan es que este expediente no empezó hace dos días. Yo vengo trabajando en esto hace mucho tiempo y nunca ninguno de ustedes tuvo ninguna información al respecto, porque la intención de Wanda siempre fue mantener silencio, precisamente por los personajes involucrados. Esto que decía, yo vengo trabajando en este expediente hace tiempo. Recuerden que aquí en Vamos a las Chicas contamos la información que Wanda le había pedido a la doctora Rosenfeld que prepare todo, pero que no ejecute o no active nada en lo relacionado al divorcio hasta pasada la feria judicial. Y ella después, que luego continúa hablando, dice yo más o menos desde mitad de año ya vengo trabajando. Entonces me coincide la fecha en la que nosotros lo habíamos contado aquí en el programa. O sea que la información que manejábamos en Vamos a las Chicas era la correcta, que Rosenfeld tenía instrucciones de avanzar en escribir estas cuestiones que hacen los abogados para poder después hacer las presentaciones, pero no ejecutar hasta pasada la feria, porque quizá, viste, con tantas idas y vueltas, no sé hasta qué punto estaba del todo claro para Wanda para dónde iba el rumbo y si esto finalmente quedaba como en una separación de hecho o avanzaba en el plano de lo judicial. Ahora con el desenlace de esta semana, obviamente todo esto escaló en la justicia, que entre paréntesis Mauro Icardi se ve que muy preocupado no estaba porque ayer se fue a tequila. Así que bueno, no sé, por ahí como dando a entender quizás que no estaba, ¿no? Bueno, él habló con un periodista, con Matías Vázquez, de Socios del Espectáculo, y que le hizo llegar un mensaje por un intermediario, pero son palabras de Mauro Icardi que lo que él dijo es lo siguiente y por eso seguramente esto se fue a tequila. Mira, es todo una exageración de Wanda, no ejercí ningún tipo de violencia, es mi casa y tengo mis derechos, ella lleva todo a lo mediático y desvirtúa todo a favor de su propósito personal. Miren qué interesante esto, porque acá habla un poco de también su enojo. Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje y eso también es violencia psicológica. Bueno, yo les dije que le estaba muy enojado porque ella difundió el mensaje, ¿se acuerdan que se los conté? Bueno, es lógico. Y porque lo había hecho como quedar mal, como que él estaba ahí arrastrado mendiguiéndole. Yo creo igual, no sé qué pasó en esas cuatro paredes, pero si efectivamente él la encierra, hay que avisarle a Mauro que eso es violencia. Obvio. Pero también hay que avisarle a Wanda que manejarse, digamos, en lo mediático no se le da a todo el mundo como a ella. Entonces, ella quizás abrió también, como siempre insisto, cuando ella abre la puerta de contarle al mundo lo que pasa en su casa, eso también genera que por ahí una persona que no tiene la experiencia de Mauro sí se sienta expuesto y lastimado. Sí se siente expuesto. ¿Alquiera se va a sentir expuesto? Para eso te voy a decir, para eso puede ser violento. Si él la hubiera expuesto a ella, diríamos, bueno, che, es violento que ella haya sido tan expuesta. Ahora, ella lo expuso a él. ¿Qué puede decir que es violencia? Ahí es cuando insistimos que la relación entre los dos viene siendo tóxica, hay celopatía desde que arrancaron. Bueno, muchas personas contaban, creo que Yanira Latorre contaba que cuando recién empezaron a salir, ellos tenían, cada uno se habían pedido la contraseña del celular y se controlaban los celulares. Bueno, todo eso no es algo normal, una relación de amor, de respeto por el otro, de confianza. Entonces hay un montón de situaciones que después del WandaGate, o sea, después de lo que sucedió con la China Suárez, explotaron e hicieron que la pareja cada vez vaya, digamos... Sí, sí, como que confiando uno del otro. Siempre que entras como en una espiral, todo crece. Y piensen que ya arrancaron teniendo como el más alto nivel de celos. Entonces, imagínense si eso se duplica porque hay un engaño. Totalmente. Lo que yo digo es, Wanda, o en realidad Ana, habla de que no se va a mencionar nada por respeto a los menores. Y Wanda ya, o sea, entras ahora a sus redes sociales y ya está, sigue compartiendo fotos de las chicas, con ella con selfie, con los perritos para mí, para mostrar que ya los trajo de vuelta. Porque son los... Es el pomeranio y el chihuahua que habían quedado allá. Y a un punto dicen, no vamos a hablar por respeto a los menores, pero los menores los exponen todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, es verdad. Es verdad. Y de hecho, la información que dice Ana, que dice, en ningún momento los chicos presenciaron absolutamente nada, fue lo que contamos aquí en el programa. Así que, digo, le doy valor a la información que fuimos contando aquí en el programa, porque es tan escaso, está todo... Es como la contradicción. Está todo muy expuesto y a la vez hay mucho hermetismo porque cuando querés como confirmar o reconfirmar lo que se va llegando... Bueno, pero ahí es cuando yo te digo, miren qué contradicción la de Wanda, que ella está todo el tiempo mostrando y contando cosas, pero cuando la prensa va a pedirle de manera educada y ordenada información, no responde, no responde, claro. Pasa, baja de un avión, después de haber mostrado todas sus vacaciones con su nuevo novio y le hace el vacío a la prensa, la cual vive y la cual le debe también el personaje que es. Yo entiendo, quizás, y sí me compadezco si vivió una situación horrible el martes a la noche, porque la verdad que debe ser muy feo sentirse en esa situación en la que estás como aprisionado en tu propia casa y aparte por su marido, ¿no? Pero creo que debería como comportarse de otra manera. Entiendo también que ella tiene un objetivo, lo tiene bien claro. Sí, hay que ver si el objetivo que tiene Wanda, y por ahí como dejo acá planteada la pregunta porque no hay una respuesta única frente a esto que les voy a decir. De pronto, ella quiere seguir en continuidad con lo que tiene que ver con Telefe. ¿Sí? Aparentemente, por lo que tengo entendido, el año que viene volvería a Masterchef y ella fue la conductora de la última edición, ahora también estuvo al frente de Beikoff y digo, todo esto eventualmente cae bien, cae mal en su lugar de trabajo. Bueno, Telefe contrató a Wanda Nara, no es que contrató a alguien que se volvió mediático. Pero contrató una Wanda que no había escalado todo esto a estos niveles. Igual, para las cosas que fueron pasando en la pantalla de Telefe en el último tiempo, esto es un jardín infante, ¿no? Claro, pero bueno, pero lo dejo acá planteado de cómo sigue... Igual tampoco, digo, no veo ninguna situación tormentosa que la haya generado Wanda Nara como para que Wanda sea la cancelada. No, por ahora, yo digo, por ahí si gusta el perfil o no, ¿me entendés? A dónde voy. Espero que Telefe decidió cambiar el perfil de sus conductores. Eso es verdad. Contratando a Wanda, o sea, es un antes y un después en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una persona que expone su vida privada todo el tiempo. Sí. No era el estilo Telefe antes. No, es verdad, es verdad. Y de hecho, también... Bueno, Lizzy también es un personaje como que... Bastante más mediática, Muy mediática. Es verdad que hubo como un cambio de... Y también tenés por ahí un Santiago del Moro que es una figura súper instalada, que le va bien, que es funcional, orgánico al show que se plantea, pero que de su vida privada sabes poco y nada. Bueno, en ese sentido, más estilo... Bueno, no sé, Marley también cuando nació el hijo empezó a mostrar, pero menos lo conflictivo. Wanda directamente te muestra... Sí, el combo de Wanda viene Wanda con lo mediático, sí, totalmente. Y por ahí hasta apalancarse en situaciones mediáticas para lanzamientos, para momentos de la carrera. Si le preguntan en el aeropuerto profesión, tiene que poner mediática. O sea, si es una cosa es mediática, después todo el resto. ¿Qué pondrá Wanda? Empresaria debe poner. O conductora. ¿Vos woman? Representante de... Bueno, ahora no es más representante de futbolista. Sí. Bueno, ¿y si era representante de cantantes? Mi propia manager. Mi propia manager. Mi manager de mi vida. Dueña de mí. Dueña de mí. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con esta primera audiencia. Por supuesto, ya para completar la información, esto ahora las abogadas que forman parte del staff que representa Mauri Cardi se van a reunir con él, le van a contar, le van a pasar en limpio todo lo que sucedió y obviamente habrá más porque todo esto es un proceso que recién se inicia y va a haber un montón de cuestiones para ordenar y sobre todo con una separación y un divorcio ya prácticamente en puerta que viene de un vínculo de 10 años. Hacemos un pequeño corte, ya está Emilia Masser en nuestros estudios, así que en el próximo bloque es un pequeño corte.